¡Carl! ¡El camión transformador! ¡Hola, Ethan! ¿Qué pasó? ¡Te ves enfermo! ¿Estás bien? Definitivamente necesitas descansar. Pero la construcción del nuevo puente hay que hacerla esta noche y te necesitan. ¡Oh, no estés tan triste, Ethan! ¡Está bien! Podemos llamar a Carl el camión transformador para que te reemplace por un día. ¡Venga! ¡Toma un descanso! ¡Voy a ir a buscarlo! ¡Hey, Carl! ¡Ethan está enfermo! ¡Y la construcción del nuevo puente es hoy! ¡Y no se puede empezar sin él! ¡Necesitamos tu ayuda! ¿Vendrás? ¡Genial! ¡Vamos, adelante! ¡Este es realmente un lugar increíble, Carl! ¡Bueno! ¿En qué vehículo vas a lograr transformarte? ¡En un camión volquete! ¡Es el momento de transformarse, Carl! ¡Perfecto! ¡Casi te pareces a Ethan! ¡Ahora vamos a ir al sitio de la construcción y a construir el puente! ¡Mira, Carl! ¡Charlie la grúa está esperando! ¡Vamos a mover estos cubos al otro lado, Carl! ¡Vamos a mover estos cubos al otro lado, Carl! ¡Bien hecho, Carl! ¡Sí! ¡Es el tiempo de levantar la carga! ¡Oh! ¿No estás seguro de dónde descargarlos, Carl? ¡No te preocupes! ¡Te mostraré! ¡Ven por aquí! ¡Sí! ¡Toma la izquierda por delante tuyo! ¡No te preocupes! ¡ffeciado! ¡No te preocupes! ¿Ves eso? ¡Es ahí donde tenemos que efectuar la descarga! ¡Dejamos un poco más! ¡Sí, eso es! ¡Volvamos y descarguemos! ¡Perfecto, Carl! ¡Volvamos y descarguemos! ¡Y hemos terminado! ¡Buen trabajo, Carl! ¡Muchas gracias por tu ayuda! ¡Es hora de irse a casa! ¡Adiós, Carl! ¡Nos vemos pronto! Es de noche en AutoCity y todo el mundo está profundamente dormido. ¡Wow! ¡Eso estuvo cerca, Picle! ¿Pero qué está pasando? ¿Vas a ir a averiguarlo? ¡Ten cuidado! ¡Es Dani la grúa de demolición! ¡Y parece que está destrozando a AutoCity! ¿Crees que está sonámbulo? ¡Tienes razón! ¡Lleva su gorra del pijama! ¡Tal vez puedas despertarlo! ¡Más fuerte, Picle! ¡Oh, querida! ¡Vas a tener que hacer más ruido para despertarlo! ¡Tienes razón! ¡Hay que llamar a Super Camión! ¡Carl! ¡Mira por la ventana! ¡Picle necesita la ayuda de Super Camión! ¡Dani camina sonámbulo y destroza la ciudad! ¡Pero su bocina no es suficientemente fuerte para despertarlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! 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 Es el momento de transformarte. Necesitarás algo realmente ruidoso. ¡Un camión sirena! ¡Impresionante! ¡Call! ¡Transfórmate! ¡Esto sí que es ruidoso! ¡Danny no podrá dormir con él! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Súper camión! ¡Increíble! ¡Todavía está dormido! ¡Sube el volumen, súper camión! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Lo hiciste, súper camión! ¡Está despierto! ¡Has estado caminando sonámbulo, Dani! ¡Y destruyendo todo con tu bola de demolición! ¡Oh, queridos! Parece que la sirena de súper camión ha despertado a todos los vecinos. Dani lo lamenta mucho a todo el mundo. Dice que empezará a limpiar el desastre inmediatamente. ¡Eso es bueno, Picle! Estoy seguro de que Dani apreciará mucho tu ayuda. ¡Excelente idea! ¡Súper camión va a tocar música a través de su increíble radio! ¡Para que puedan divertirse y limpiar todo! ¡Toma! ¡Mirá! 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 ¡Mirá!